Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Rainer Mairena. Hoy me encuentro acá en nuestra plataforma de YouTube para compartir más que todo pues la solución que hemos realizado de la representación esquemática eléctrica de lo que es un semáforo. Lógicamente que esto lo estamos haciendo en FluidSync y voy a hacer dos semáforos, uno que es de una vía y uno de doble vía. Bien, para resumir esto del semáforo, acá yo lo estoy haciendo de manera didáctica, lo podemos hacer en nuestros entrenadores que tenemos en el laboratorio. Cabe mencionar de que puesto en la práctica real, en la actualidad con los avances tecnológicos, pues los semáforos que nosotros podemos encontrar el día de hoy pues son totalmente diferentes a estos esquemas que podemos nosotros observar acá. Cabe señalar con esto de que con el avance de la tecnología, lógicamente que no vamos a encontrar uno de estos, sin embargo vamos a encontrar otros más avanzados, con mejores tecnologías y semáforos inteligentes y más intuitivos. También nosotros podemos investigar pues en la internet y vamos a encontrar que los semáforos son, son, nos sirven a nosotros para controlar lo que es la circulación vehicular, la circulación peatonal y pues este, no sé, hay algunas carreras que estudian, ingeniería, ¿verdad? Que estudian lo que es el uso de los semáforos y la clasificación de estos y también, ¿verdad? Tienen que ver con lo que es los tiempos de los semáforos, el orden de los colores. También tienen que ver este con, con este caso pues este, cómo elegir un semáforo, porque esto también es importante. Cómo elegir el semáforo, también este, este, cómo les pudiera explicar esta situación de los semáforos, pues aquí y cómo seleccionar un semáforo, ¿verdad? También es importante. En el caso de lo que les quiero explicar, que para poner un semáforo en una vía, pues los especialistas tendrán que ver la circulación vehicular, la cantidad de población que pasa por la vía. Ese flujo, tanto de vehículo como de personas, pues es importante para poder ver la importancia si se requiere o no se requiere un semáforo. Yo no voy a ver ese tipo de valoración, simple y sencillamente que estoy compartiendo una práctica hecha en FluidSync para que los jóvenes que están aprendiendo automatización, pues este, hagan y usen montones de, vamos a decir así, contactos auxiliares a un sinnúmero de bobinas y ya sean de tiempos, ya sean de contador o sean de relay, ¿verdad? Entonces este, más que todo es que aprender el uso de, de, del uso de estos contactores de bobinas y este tipo de elementos que se ocupan en la automatización. Un juego de automatización más que todo. Pero en la realidad, pues lógico que ya hay semáforos inteligentes que tienen pues otro tipo de situación, otro tipo de valoración que uno tiene que tener muy en cuenta al momento pues de hablar de este tema que es un tema muy delicado ya que hasta pues hay una ley, la ley de, para la regulación de circulación vehicular pues habla bastante de los tiempos de, que tiene que ver pues con esto de, de, de los semáforos. Pero yo pues no voy a, no voy a entrar mucho en eso porque ese es un tema muy aparte, un tema muy delicado que tiene que ver con normas de tránsito, normas de circulación vehicular, con las leyes y pues ahí este, más que todo pues tendríamos que ver algo, otros detalles importantísimos, ¿verdad? Entonces vamos a, vamos a ver la solución que he encontrado yo, este es una, bueno dice acá, elabore un diagrama de control de un semáforo de una vía de tal forma que se puedan representar los tres colores básicos. El color rojo que significa alto, el color amarillo que significa precaución o se da el paso. En otras palabras también, ¿verdad? Ahora le podemos encontrar una traducción a detenerse antes de llegar a la línea de detención. El tercer color, que es el color verde, significa avanzar, o sea que estamos en, en una vía de preferencia. Bien, la solución que yo le he encontrado a este pequeño, a este pequeño diagrama, ¿verdad? No lo he venido haciendo paso a paso, ya lo tengo hecho, ya lo tengo montado acá, me llevo un par de horas a hacerlo. Y bueno, yo quiero compartir más que todo en esta situación, ¿verdad? La tenemos nuestra línea de arranque, paro de stock, paro de emergencia y también este, tenemos este, nuestros relés, nuestro timer. En este caso, vamos a ponerle el nombre aquí, este es el paro de emergencia. Estamos utilizando 5 en timer, tenemos el timer 0, el 1, 2, el 3 y el timer 4. Entonces, en total estamos utilizando 5 timers, estamos utilizando 4 relay y un sinnúmero de contactos asociados tanto a los relay como a los timers, ¿verdad? También tenemos utilizado un contador. En este caso, he utilizado el contador porque en la realidad físicamente, bien, para hablar de los tiempos de cada uno, de, vamos a decir así, de la transferencia de un color hacia otro, tenemos que entender, ¿verdad? Que hay tiempo ya estipulado por las normas, por las leyes. En este caso, también tiene que ver con el flujo de vehículos, el flujo vehicular y el flujo de peatones. Pero normalmente, en las avenidas que yo he podido observar, los semáforos de cruce, no de peatonal, pero sí de vehículos, y he observado, pues, un promedio de tiempo, pero es lógico que ya hay tablas para hacer cálculos, no es que esto sea inventado, para ver lo del flujo vehicular y, este, en las avenidas, ya sean de 2, de 3, en las rotondas, todo esto es calculado. Entonces, este, en promedio, pues, el color verde dura un promedio de 20 segundos, 21 segundos. El color amarillo pasa una cantidad de 5 segundos en el, para prevenir que ya viene el color rojo, el color rojo pasa otros 20 segundos. Pero, como le digo, estos valores son los que yo he visto en la calle, no los he hecho el cálculo, no los he visto en ninguna tabla, que yo sé que sí existen las tablas ya normalizadas y que se pueden hacer el cálculo. Ahora, ya sabemos que el color verde es preferencia, el color amarillo, pues, es precaución, el color rojo es detenerse. Por lo tanto, cuando va del color rojo al color verde, pasa directo del color rojo al color verde. Ahí no hay ninguna especie de precaución, simple y sencillamente, porque tanto el vehículo como el peatón está, vamos a decir así, detenido. No necesariamente, o no necesita, ¿verdad?, enviarle una señal de advertencia de que va a trascender o va a transcurrir del color rojo al color verde. No es necesario. En cambio, cuando vamos del color verde al color rojo, si necesitamos enviar una alerta al vehículo para que éste pueda detenerse, tenga una cantidad de unos 10 segundos para que éste pueda detenerse sin ocasionar, sin ocasionar ningún accidente, ni ocasionar otro accidente entre vehículos o peatones. ¿Qué significa eso? Bueno, es que el color verde, para pasar al color rojo, debe pasar al amarillo. Pero antes de pasar al amarillo, él parpadea unas cuatro veces. Cuando él comienza a parpadear cuatro veces, manda una señal inteligentemente, ¿verdad?, queriendo decirle que ya va a terminar el tiempo de la vía preferencial para el color verde. Entonces, después de eso, pasa al color amarillo y le da 10 segundos. Si mal no estoy, ¿verdad?, como unos 5 o 10 segundos para que el vehículo termine de detenerse en la línea de detención. Ya después de eso, esa segunda advertencia, el vehículo se ha detenido y pasa al color rojo. Con lo de las leyes, las normas de circulación vehicular, se entiende que el color amarillo todavía el vehículo puede pasar, pero es peligroso, ¿verdad?, pasar el semáforo en color amarillo. Bien, entonces, siguiendo esta explicación, esta breve explicación de lo que es el semáforo, yo he utilizado entonces este contador para hacer ese ciclo de pulsaciones del color verde. Sin embargo, en semáforos inteligentes, ya en tarjetas electrónicas, pues hay otra especie, ya hay time cíclico, no necesariamente necesitas un contador. Bien, entonces, vamos a ver, aquí yo le he dado 3 segundos, vamos a darle una cantidad de tiempo de 10 segundos al color verde. Este cíclico acá, ¿verdad?, sí se lo voy a dejar de 3 centésimas y 5 para los ciclos del color amarillo. Y acá le vamos a dar 5 segundos para que no dilate mucho, no dilate mucho tiempo, porque se puede hacer muy extenso. Y acá, otros 10 segundos para que pase, vamos a ver cómo estamos acá. Entonces, veamos, vamos a hacer la simulación, vamos a hacer la simulación del semáforo. Entonces, pulsamos Start, vemos, ¿verdad?, que va a estar 10 segundos de vía libre para los vehículos. Después de 12, 10 segundos, pasan los 5 segundos, en donde va a estar enviando la advertencia de que ya viene el color amarillo. El color amarillo, pues va a estar otros 5 segundos, para esperando de que los vehículos se detengan, y hasta entonces, pues va a pasar al color rojo. Cuando pasa el color rojo, pues entonces aquí ya no hay preferencia, debemos de tener un alto total, hasta que pasa nuevamente al color verde. Y de esa manera, pues estamos teniendo el programa de una manera cíclica entre los colores. Vamos a hacer así, lo que estoy queriendo es simular es una especie de semáforo bastante real, a como nosotros podríamos encontrarlo en una vía de tránsito, en una vía, en una avenida de vehículos y de pedatones. Entonces, aquí podemos ver el tiempo del color rojo. Después del tiempo de los 5 segundos, pasa el estado, el funcionamiento del color verde, que es la vía preferencial. Después de eso, pues entonces, como peatón, va a empezar a parpadear, indicando de que ya el límite de tiempo ha llegado. El color amarillo indica de que ya estoy en el límite de tiempo, y me debo de detener, como una manera de precaución. Ya el color rojo, pues significa de que debo de haber un alto total, y que debo de dar preferencia a los otros peatones, a los otros vehículos, evitando así un accidente. De esta manera, yo pues he hecho esta solución, yo espero que, pues no sé, de una u otra manera les pueda servir, les pueda servir este tipo de solución que yo he encontrado en FluidSync, en los paneles de electroneumática, se puede hacer el montaje. Ya en electrónica tenemos algunos entrenadores de semáforo, de dos y de cuatro vías, que se pueden hacer prácticas un poquito más reales. Esta práctica la he hecho solo y simple y sencillamente, para que el joven pues haga ejercitaciones del uso de bobinas, y de contactos auxiliares a las diferentes bobinas, y análisis más que todo, pensar y analizar. Y pues bueno, yo quería compartirlas con ustedes acá en nuestro canal de YouTube, y espero pues que de una u otra manera les sirva, y igual verdad, espero que se unan a nuestro canal de YouTube. Y no sé, verdad, tal vez alguna especie de comentario, pues siempre que sea de una manera constructiva, yo lo espero, verdad. Este es un semáforo de una vía, un semáforo de tres colores nada más. En el siguiente vídeo vamos a hacer, voy a presentar la solución de un semáforo, un semáforo ya de doble vía o de cruce que le llaman también. Pero de cruce, pero igual de una vía. Recuerden de que hay vías que son de tres y de cuatro y hasta de seis carriles en las ciudades que son grandes. Acá por ejemplo en Nicaragua, normalmente pues las vías en las avenidas vamos a encontrar dos carriles por dirección. Y verdad, cuando mucho encontramos tres en algunas, verdad. Pero de ahí nuestros semáforos no son tan grandes como en algunas avenidas. Bien, yo nada más que decir, pues entonces me despido de ustedes. Soy el profesor Reiner, les deseo como siempre lo mejor a todos. Tengan muy buen día.